Buenas noches, mi nombre es Don Castillo, tenemos un poco de roga libre, canción de autor, consume el producto nacional, apoya a los partidos sanitarios, no la matemáticas. Se me ocurrió una vez, buscarte, pero ya estabas ahí, tú me encontraste, algo te querían decir tus sueños de sectos, deseando que no fuera cierto, peligrosa, sin temor, una rosa, sin dolor, la mesura había cedido ante la necesidad, sin palabras, lo han pedido, me acuerdo serenidad, me gritaba tu voz guerrera, no había nadie más, de tus labios, me embriagaba, de tu alcantarcomar, desesperados, de no encontrar un rumbo incompleta, sin lugar a alguno, de tu boca, devoraba tus secretos, cómplice de una mañana, sin recuerdo, manos rotas, sin calor, sus labios, sin color, la mesura había servido, con la necesidad, sin palabras, lo han pedido, me acuerdo serenidad, me gritaba, tu voz guerrera, no había nadie más, tus mentiras, me embriagaba, de tu alcantarcomar, de tu alcantarcomar. ¡Gracias!